Disco Móvil Habana Colombia y su música Un asunto de mujeres, me gusta la seriedad Siempre digo tengo plata, pa' poderla levantar Cuando yo salgo a la calle, siempre salgo de pinpollo Levanta una viejita, y también levanta un pollo Tiene la blanca, pa' acá Tiene la negra, pa' acá Tiene la gorda, pa' acá Tiene la flaca, pa' acá Tiene la fea, pa' acá Tiene como sea, pa' acá Tiene la blanca, pa' acá Tiene la negra, pa' acá Tiene la gorda, pa' acá Tiene la flaca, pa' acá Tiene la fea, pa' acá Tiene como sea, pa' acá La música de los barrios en México ¡Gózame! ¡Gózame! ¡Gózalo a tu gozamiento! ¡Gózame! 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 En el asunto de mujeres, me gusta la seriedad Siempre digo tengo plata, pa' poderla levantar Cuando yo salgo a la calle, siempre salgo de pinpollo Pa' levantar una viejita, y también levanto un pollo ¡Viene la blanca, pa' acá! ¡Viene la negra, pa' acá! ¡Viene la gorda, pa' acá! ¡Viene la fea, pa' acá! ¡Viene la fea, pa' acá! ¡Viene la negra, pa' acá! ¡Viene la gorda, pa' acá! ¡Viene la fea, pa' acá! ¡Viene como sea, pa' acá! Gracias por ver el video.